Pablo Salazar fue gobernador del estado de Chiapas entre el año 2000 y el año 2006. En el 2011, sin embargo, fue detenido y bueno, enfrentó un proceso, un proceso que finalmente pues terminó sin que él permaneciera en la cárcel. Hubo un retiro de los cargos, pero el ex gobernador ha hecho declaraciones que de alguna forma, de alguna forma ratifican lo que muchos creíamos. Uno, que las acusaciones en su contra tenían una motivación política por parte del gobernador en ese entonces, Juan Sabines. Y la otra, la otra es que al final hubo un acuerdo entre los dos para que se retiraran estos cargos. Tenemos en la línea telefónica Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de Chiapas. Pablo, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio, buenos días. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue este acuerdo? Ya has hablado ayer, por primera vez mencionaste la existencia de este acuerdo. ¿Cuál fue el quid pro quo? Pero entre otras cosas, creo que esto ratifica que las acusaciones en tu contra eran acusaciones motivadas políticamente. Efectivamente, quiero decir, no fue un proceso, fueron 11 procesos. Tienes razón, sí. Porque además se vencía uno y había otro y había otro y había otro, ¿verdad? Y otro y otro. Y sin embargo los dos, por llamarle relevantes o emblemáticos de ese gobierno, fueron el primero por el que fui detenido, eran seis cargos, el más importante peculado. Y luego hubo una cosa verdaderamente absurda, el homicidio por muerte de niños en un hospital de Comitán, un hecho que había ocurrido 12 años antes. Esos asuntos sucesos, que es muy importante que quede claro, yo lo gané ante los tribunales federales. En eso no recibí ninguna concesión. Los asuntos, en los asuntos más relevantes de los que me acusó de sabinato, fui exonerado por la justicia federal. Ante la inminencia de mi salida, mi sucesor quiso crear un clima para su propia salida política, en las mejores condiciones, y fue él que tomó la iniciativa para plantear una negociación. Dicho de otra manera, tú ya me ganaste esto, es inminente que vas a salir, vas a tardar un poco más defendiéndote, pero esto que tienes aquí yo te lo puedo quitar. Y te lo quito a cambio de que tú no me demandes judicialmente. Había en prácticamente 60 familias que estaban sufriendo persecución, fue realmente una persecución inhumana, y yo tuve que hacerlo para cortar de tajo ya el sufrimiento de tantas familias, que habían hijos, esposas, padres, abuelos, y por eso acepté los términos. Yo estaba dispuesto a quedarme porque iba a salir por mis propios méritos. He leído algunas críticas a esto, que se puede llamar un acuerdo político, negociación o como lo que sea. Sin embargo, yo te diría centralmente, Sergio, fue un asunto desaseado, como desaseado fue todo el origen. No podemos exigir una solución esencialmente judicial a un asunto que era esencialmente político. Fue una persecución, fue una venganza, fui un preso político, y aquí estoy. Alguien me comentó el día de hoy que si esto era un estigma en mi vida, la cárcel marca. Pero en mi caso es un orgullo, Sergio, porque salí adelante, salí fortalecido, enfrenté a ese gobierno, lo hice con dignidad, con decoro, y aquí me tienes ahora reinsertándome en la vida pública, Sergio. Señor, reaparece en el arranque de campaña de Carlos Sotelo por la dirigencia del PRD. ¿Eso es lo que se viene ahora? Lupita, buenos días. Buenos días. Sí, está Carlos caminando, iniciando su largo camino, y lo hizo precisamente en Chiapas, porque aquí, gracias a un acuerdo político entre él y yo, gracias a una buena relación de afectos que hay, gracias a que también creo en Carlos Sotelo, pudimos trabajar con la base social que creyó en nuestro gobierno, que sigue creyendo en nosotros, y realmente llenamos la plaza el sábado con algo muy significativo, muy importante, en el que se anunció la creación de un frente, unificado de tres corrientes dentro del PRD, que se llama Patria Digna, y la idea de Carlos es fortalecer al PRD, no debilitarlo. Algunos me preguntaron, ¿por qué yo opté por el PRD cuando está pasando, tal vez, por una de sus fuertes crisis? Porque yo me identifico como un político progresista de izquierda, y sigo creyendo que el partido más emblemático, el más representativo de la izquierda en este país, es el PRD, y porque también soy un convencido, que en un país con más de 53 millones de pobres, no podemos darnos el lujo de no tener una izquierda fuerte. Yo no voy a resolver el tema de la fortaleza del PRD, pero quiero estar dentro para dar esta batalla. Yo creo que habrá un país fuerte, en la medida que hay una izquierda fuerte, se necesitan esos equilibrios, se necesita esa pluralidad democrática, Lupita y Sergio. Pablo, me inquieta la facilidad con la cual se presentan cargos falsos y después se retiran. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Dónde están los tribunales? ¿Dónde está la independencia de las procuradurías? Bueno, quiero decirte, Sergio, con mucha pena que en el gobierno de mi sucesor hubo una terrible regresión a Chiapas. Podemos hacer una reflexión mayor, Sergio. El presidencialismo que tanto se ha criticado políticamente, al final de todo no era tan malo, Sergio. Porque el presidencialismo, finalmente dentro de un sistema federalista, tiene que ver con nuestros usos y costumbres políticos en este país. Pero el presidencialismo acotaba a los gobiernos regionales. ¿Qué fue lo que pasó cuando se cayó el presidencialismo? No construimos nada nuevo y lo que se hizo fue fortalecer a los gobiernos locales al punto de que pasamos ya de un federalismo a un feudalismo. Alguien escribió, precisamente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Los gobernadores se volvieron dueños de los pueblos. En Chiapas, mi sucesor, no solamente tenía el control absoluto de la justicia. Él decidía la vida de los partidos políticos. Decidía la vida de los sindicatos. Decidía las elecciones dentro de las organizaciones autónomas, dentro de las cámaras, dentro de todo. Incluso, se le tenía que pedir permiso para hacer política en Chiapas. Mi detención, Sergio, obedece justamente a eso. Yo iba a ir a la Cámara de Senadores, tenía un ofrecimiento del senador Alberto Anaya, para ir en la circunscripción, en la fórmula, en primer lugar, para regresar al Senado. Cuando se enteró de eso, mi sucesor, procedió de inmediato a integrar un cúmulo de averiguaciones para impedirme que yo llegara al Senado. ¿Por qué? Porque no tenía permiso de él para hacer política, lo cual me parece verdaderamente absurdo. Entonces, él hizo todo ese entramado con cálculos en tiempos para decir, yo estuviera ahí mientras pasaba el proceso electoral. Por eso se aseguraba con uno y otro proceso después. Por si le ganaba a algunos, tenía otros para mantenerme ahí, pasaba a las elecciones. Cumplido su propósito, él mismo tomó la iniciativa de buscar la salida. Fue verdaderamente absurdo el manejo que se hizo de la justicia. ¿Pero es justo que Juan Sabines esté tranquilo, esté en paz, esté libre? Yo no creo que esté, digo, estar libre es un hecho, que esté tranquilo no lo creo, porque además, él que dedicó una buena parte de sus energías a desacreditarme durante todo el gobierno, ha resultado ser el exgobernador más desacreditado. El que trató de exibirme ha resultado exibido. El que trató de humillarme es el que está humillado. Ahora, la gente espontáneamente sale a las plazas en Chiapas a reclamar que Sabines rinda cuentas. Yo dejé un Estado, Sergio Lupita, con cero pesos de deuda. Es falso que digan ahí que hay un registro de 300 millones o algo. La deuda pública directa la pagué en su totalidad y la deuda indirecta que había era del municipio de Tusca, justamente del gobierno de Sabines. Dejo el Estado en cero pesos de deuda y Sabines la deja con 40 mil millones de pesos. Es decir, en seis años hay un crecimiento escandaloso de la deuda pública en Chiapas, de cero a 40 mil millones. Pero no solamente eso. Dejo un Estado con finanzas públicas sanas, sin deudas. Incluso en el tema ese tan manoseado, tan propagandístico de la reconstrucción, le dejé a Sabines dos mil millones de pesos en caja para que concluyera una reconstrucción en la que yo avancé hasta el 97% y él solo tenía que concluir el 3%. Pues eso tampoco. Y en su gobierno, en el último año, él ejerció, para hablar de números redondos, 64 mil millones de pesos. Yo concluí con la mitad, con la mitad de dinero que gastó Sabines. Y sin contraer deuda pública, la mayor obra que se ha hecho en Chiapas, tanto pública como social, es la que se hizo en nuestra administración. Y ahí están los datos. Es por esta razón que yo puedo hoy regresar a una plaza y a donde la gente va espontáneamente a apoyarnos y difícilmente yo creo que Sabines podría hacer eso en el Estado de Chiapas. Pablo, sabemos que tú estás regresando a la política, sabemos que vas a seguir teniendo un papel importante en este sentido. ¿Qué está haciendo Juan Sabines? ¿Está en el Estado? ¿Se fue al extranjero? En fin, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se gana la vida? Ignoro cuál sea su paradero serio, la verdad. Y no estoy saliendo del paso del tema. No tengo ni la menor idea de qué haga el gobernador de Chiapas. Lo que te puedo decir es que difícilmente él puede venir a Chiapas. ¿No has tenido contacto ya con él? No, 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 no. Ese contacto fue meramente de coyuntura, fue meramente de conveniencia por el tema de la libertad de mis compañeros, pero con Sabines ni fuimos, ni somos, ni seremos amigos. Tampoco, como se lo dije en una carta que él me pidió para asegurarle que no lo iba a demandar, es que tampoco soy su enemigo. En Chiapas no soy el único agraviado. En Chiapas hay cuatro millones de agraviados por Sabines a quienes tendrán que rendir cuentas. Pablo, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora en Chiapas? Acabo de platicar con un grupo de personas que viajó, bueno, de hecho dos grupos que han viajado ahora para las vacaciones y me dicen que es un estado maravilloso, con una riqueza natural impresionante, lo conozco, me gusta mucho, pero que hay mucha pobreza, que por todas partes, en todos los rincones de Chiapas, lo que se ve es una pobreza terrible. Mira, la idea de las políticas públicas que impulsamos era que hubiese continuidad. Ahí están los números que no me van a dejar mentir. En el 2000, cuando yo asumí el gobierno, Chiapas era el estado con más alta marginación en todo el país. Era el último lugar o el primero, según se vea. Impulsamos un conjunto de políticas públicas y en el censo del 2005, en el medio censo como se le conoce, Chiapas ya no era el último lugar, hoy ya no era el primero. Dolorosamente estaba otro estado del sur ahí. Hoy estamos otra vez en último lugar. ¿Qué tiene que hacerse? Lo que yo creo que tiene con mucha claridad el gobernador actual, el gobernador Velasco, darle un impulso a las políticas sociales en Chiapas. No hay de otra. Lamentablemente, pues el quebranto financiero está haciendo daño y hay secuelas que está enfrentando tristemente el actual gobernador a quien le deseo lo mejor de lo mejor en Chiapas. Pero las finanzas no son su mejor aliado en este momento. Yo quiero agradecerte, Pablo Salazar, ex gobernador del estado de Chiapas, el haber tomado esta llamada. Sí, al contrario, muchas gracias a ti, Lupita. Gracias. Un buen día. Igualmente, buenos días. Pues yo debo decir que lo que más me inquieta es eso, la facilidad con la cual estamos viendo la justicia en México se convierte en una simple consecuencia de manipulación por parte de los políticos. Hoy leía Fray Bartolomé y decía con respecto a este tema que uno quedó libre, otro impune y el poder judicial quedó en ridículo.